Hola, buenos días. Yo soy Ángela Freire-Priston, soy profesora de la Universidad Federal de Pernambuco, en Recife, Brasil, y actualmente profesora visitante y colaboradora del Doctorado de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Primeramente me gustaría agradecer a la profesora Gabriela Cordé por la invitación para hablar sobre la Semana de 22 y el modernismo en Brasil. Bueno, hoy es 9 de octubre, por coincidencia es el cumpleaños de Mario de Andrade, una figura clave de la cultura brasileña y de la Semana de 22, y me parece apropiado hablar de eso en este día. También es interesante pensar ese momento de la cultura brasileña como un momento que viene justamente como una especie de, no exactamente de reacción o de rechazo, pero un movimiento que viene justo en la cola de la belle époque brasileña, ¿no? De la cultura de los primeros años del siglo XX en Brasil, que era una cultura muy aspiracional, muy internacionalista en el sentido de la copia cultural, ¿no? La cultura de los primeros años del siglo XX estaba muy marcada por un deseo de ser europeo, ¿no? Por un deseo de ser elegante y cosmopolita en un sentido muy tradicional del cosmopolítico. Y para mí esa reacción que la Semana de 22 representa es fundamental, es tan fundamental que fue, formó la base y la inspiración para escribir mi tesis de doctorado, que ya hace como 23 años o más de 23 años, que yo concluí, que se llama Cosmopolitismo Periféricos. Y la Semana de 22 fue justamente un movimiento que va a traer para el cosmopolitismo brasileño la idea fundamental de ser diferentes, de ser brasileños, de ser brasileños, de afirmar una identidad nacional. Y creo que yo me acuerdo ahora de este capítulo que escribí en mi tesis, que era justamente, se llamaba Dos Modernismos Paulistas, y hablaba justamente de Mario de Andrade y Oswald de Andrade, como justamente dos maneras distintas de hacer otro cosmopolítismo, dos maneras distintas de incluir la brasilidad y la diferencia cultural en ese resto cosmopolítico de estar en el mundo. O sea, el cosmopolítismo modernista, el cosmopolítismo de la Semana de 22, implicaba en una adhesión a una brasilidad. Claro que de maneras distintas, yo no voy a entrar en detalles, pero lo que me parece fundamental para entender la Semana de 22 es un poco eso, es pensar que, por un lado, Mario de Andrade con su investigación profunda sobre Brasil, pensando en Mario de Andrade como una figura que no es solamente un artista, pero es un artista antropólogo, es un artista que va a desbravar, que va a redescobrir de nuevo Brasil. Mario de Andrade, por ese lado, haciendo esa investigación profunda sobre Brasil. Y Oswald de Andrade, por otro, haciendo una celebración de la brasilidad por una especie de alegría salvaje, y una celebración casi cómica sobre la brasilidad. Y entonces yo creo que esas dos figuras hicieron mucho para hacer con que, no era una recusa del internacionalismo de la belle époque, pero una aprofundización, una problematización de esta adhesión europeizante de la belle époque brasileña. Entonces yo creo que la Semana de 22 es un poco eso, es mostrar para el mundo una brasilidad, y no solamente una brasilidad, pero una adhesión a la idea de América Latina, a una idea de profunda identidad latinoamericana. Entonces me parece muy interesante ver esa alegría de ser brasileños, o la alegría de ser latinoamericanos, la alegría de ser diferentes. O sea, entonces, como la belle époque quería una modernidad europeizante que fuera igual, la modernidad de la Semana de 22 es una modernidad que se asume y que celebra la diferencia, y la brasilidad, y la latinoamericanidad. Entonces me parece que esa es la principal contribución. Y yo hablaría no solamente de este momento, ¿no?, de la Semana de 22, como un momento importante, un momento inaugural, un momento donde se afirma ese cosmopolitismo periférico, pero también como un momento que lanza las bases para el futuro, ¿no?, para el futuro que está después en la tropicalia de Caetano Veloso y otros, ¿no?, que está también en el Cinema Novo de Glaube Rocha, que está en el Mange Beat en los años 90, que está en el cine contemporáneo de Brasil, que está en la literatura contemporánea, que está en la música contemporánea. O sea que me parece que la herencia del modernismo de 22 sigue muy viva, sigue muy intensa. Entonces yo creo que también es importante pensar en este legado, el legado de 22, como algo que es importante también, no solamente para Brasil, no solamente para la cultura brasileña, pero para América Latina como un todo, ¿no? Para, para... Y yo, no sé, yo pienso, estando ahora, yo estoy en Argentina hace algunos meses, viviendo acá y me parece muy interesante ver como esa marca también está acá, ¿no? También está en América Latina como un todo, ¿no? Esa marca de una identidad, de una diferencia cultural latinoamericana, ¿no? Y yo hago una invitación, yo hago una invitación para que ustedes vuelvan a leer el Manifesto Antropofágico, que ustedes vuelvan a leer el Manifesto Pau Brasil, ambos de Oswald de Andrade, que ustedes vuelvan a leer Macunaíma de Mario de Andrade, que son obras que revelan muy bien lo que era ese espíritu de brasilidad y de latinoamericanidad de esas figuras, y que vengan, por ejemplo, a Malba para ver, como ustedes saben muy bien, el Abaporú y otras obras de otros modernistas brasileños, menos conocidos. Entonces, yo creo que es un momento realmente de celebración, de ese momento único, ¿no? Único y al mismo tiempo que generó tantos herederos, tantas obras fundamentales y que están marcadas por esa idea más aberta, más llena, ¿no? Que es esa idea de Brasil que aparece en la semana de 22. Bueno, yo termino agradeciendo muchísimo a la invitación y afirmando de nuevo la importancia y justamente esa visión muy interesante, muy compleja y muy positiva de la cultura brasileña. Gracias.